Hola, a todos los jóvenes que están en secundaria y que pasarán por el proceso de decidir a qué escuela de bachillerato quieren incorporarse, yo les recomiendo que vengan a ver esta expo profesiográfica, técnicamente un paso adelante. Es la manifestación de lo que el Politécnico les ofrece y acuérdense que el Politécnico ha sido campeón en enlace por los siete años que esta prueba se ha hecho, que quiere decir que formamos muy bien a los estudiantes con muchos apoyos, pero sobre todo con mucho afecto porque nuestro programa está centrado en los estudiantes, ustedes son lo más importante para nuestra escuela, vengan, vengan a ver lo que les ofrecemos, infórmense para que tomen la mejor decisión, pero el Politécnico los está esperando.